La realidad representa tu voluntad. Estableces una trama a la que le das forma a través de la carencia y la culpa que llevas dentro. A través de todo esto creas un código mudo que configura tu realidad. La realidad son las posibilidades que gestionamos a través de la lógica consciente o inconsciente. Y como la voluntad determina la percepción del plano físico todo lo que podamos percibir es sólo fruto del siguiente escalón evolutivo. Y si no hay resistencia a la propia evolución y aplicamos la voluntad de ver toda manifestación como tan sólo una posibilidad generada por la nada que nos llega para ser jugada e integrada. Veremos la realidad como es y no desde la afectación emocional de la interpretación a través de las propias taras que es como nos suele llegar. La única manera de ser libre es hacer tu voluntad. La libertad es la expansión interna que da el percibir la dimensión de la nada y su capacidad reinventativa. Transmutadora. Regeneradora y expansiva. Y la voluntad es ver la manera de aplicar esa percepción en el mundo. Con todas las dificultades de bajar a tierra, al electrón concreto desde el que nos relacionamos, esa percepción de vida y reinvención constante que insufla la libertad, abrirse a esta continua transformación resultante de un examen profundo, suelto y renovado. Ser libre es el propósito de toda lección del plano físico. Es el propósito mismo de esta existencia. Y es fruto de la visión por fin clara y de la confianza en algo por fin completo. Formas cambiantes de una misma esencia estable. Pistas en definitiva del vínculo que nos une y lo sostiene todo. Elegir odiar en vez de amar crea a tu enemigo y establece el reino del miedo. El miedo es el resultado de no agradecer y el odio el resultado de la falta de paz interna. Buscamos un enemigo para sostener el juicio, alimentar la negación, mantener el umbral de nuestro diseño a salvo. Lo usamos como atadura. Como extensión de nuestra cobardía. Como reverso de nuestra culpa que necesitamos proyectar. Como infantil compañero de juegos para sostener nuestra resistencia a la realidad. El enemigo es nuestra excusa para no crecer, para no activar la mutación, para retroalimentar la resistencia a transmutar una posibilidad que se nos resiste. Mediante tu propia salvación el mundo sana. La ira es el resultado de donde pones tu dedo, allí donde pones tu voluntad el milagro acontece. Ver el propósito de la inmensidad y del vacío, reconocerlo como parte de la totalidad e integrarlo, sólo se trata de esto. Aceptar la realidad mediante la integración emocional de todo el espectro de contrarios que violentan nuestra estabilidad. Y protección interna activándonos resortes que nos llevan a conectar con nuestra realidad. Integrar este torrente bioquímico en el devenir de la manifestación real es obrar el milagro.